Música オッ moos Coucú 中間 4 Ca va? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Encore campeón! ¡Calaron! 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 ¡Hurra! ¡Felicitaciones! ¡Sí! ¿Estás bien jugando? ¡Bien jugando! ¡Bien jugando! ¡Bien jugando! ¡Bien jugando! Y... ¿Y el patron? ¡Y el talestro! ¡Ah, el talestro! Luz malaína de de de... Luz malaína de mon preciso ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah, ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias todo el mundo! ¡Gracias! 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 La última, la última. La última, la última. La última, la última.